Hola Waston, nuevamente estamos en otro video, arrancamos esta temporada, tarde, si vieron el TikTok o el Instagram y todo eso, hay un reel sobre eso, y ya estamos muertos, hoy un día de sacar números, hoy estamos muertos. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de qué vamos a hacer, del arte, de un DJ, vamos a hablar de... ¿El arte sabés qué es? ¿Sabés lo que es el arte? Cagarte de frente, eso que es el arte. 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 Hoy vamos a hablar de un artista al que por fin le dedicamos un video en exclusiva, vamos a hablar de el señor Curtis Allen Jones, más conocido como Green Velvet. Exactamente, así que sí, bueno, vamos primero a la presentación y después... Antes de continuar con nuestro especial informe sobre el usuario Green Velvet, tenemos que decirles que se pueden suscribir al canal de YouTube para beneficios exclusivos. En el primer nivel de la suscripción van a tener antes de su estreno nuestros videos, así que antes que digamos y estemos haciendo boludeces en shorts y demás diciendo hay video, la gente que está suscripta en el primer nivel ya puede verlos mucho antes. Y en el segundo nivel, además de tener los videos en exclusiva antes del estreno, vas a poder escuchar antes de su salida al mercado de todos los temas de los sellos de Vitamina DJ. Así que bueno, tenés música, tenés un foro por adelantado exclusivo y con eso apoyás el proyecto Vitamina obviamente. Que esto no es gratis viejo, esto no es gratis, necesitamos una moneda, necesitamos que esto siga, aparte si a ustedes les gusta ponen like, miran los videos, nos putean todo, nos putean gratis. Por lo menos pongan un mango y nos siguen puteando y ya está, no, que no se entiende. Con propiedad. Con propiedad. Bueno, vamos a hablar de este hombre, de señor Green Verbe, Green Verbe, vamos a hablar de Green Verbe, a ver. Bueno, Green Verbe nació en Chicago, Illinois, el 26 de abril de 1968 y crecía escuchando géneros como el blues, el jazz, el funk y el rock. Se le conoce también artísticamente al señor bajo otros nombres como Cashmer, Gio Vogt, Halfpint, Cure and Stoney, Gino Victory. Bueno, en la década de 1980, Jones, llamámosle así, Jones, alias Green Velvet, se familiarizó con la música house a través de la radio y comenzó a hacer música con un teclado barato, así que andaba en la corta. Una grabadora de cuatro pistas y una caja de ritmos. Después de graduarse en Ingeniería Química, la Universidad de Illinois en Urban Champagne, se trasladó a California antes de regresar a Chicago en 1991. ¿Qué ha hecho ahí? Una locura, ¿no? Que el tipo, uno dice, ah, te bailando, pelo verde, todo eso. No. Puede tener un diploma y aparte nada. Puede hacer todo. ¿No es por qué? Claro, obviamente. Ese sí debe saber hacer drogas. Ah, de todo. Habrá que preguntarle en algún momento. La química es la química. Sí, la química es la química. Es química orgánica. ¿Química orgánica? Química orgánica, química orgánica. ¿Cómo que le decís vos floristería, no? ¿Cómo es cuando le decís todo el tema de fases y esas cosas que tiene un nombre? ¿Cómo es floristería? Brujos arbolarios. Brujos arbolarios, exactamente. ¿Qué más, Gonzalo? ¿Cómo continúa esta historia? Bueno, él comenzó en realidad, cuando volvió a Chicago en 1991, empieza a producir música. Y lanza la música bajo el nombre de Cashmer. Ese nombre es un juego de palabras entre las iniciales de su nombre. Curtis Alan James, es Cash. Y, bueno, y también el nombre Cashmer, por el tejido. Entonces, Cashmer. Bueno, en ese mismo año, fundó también un sello discográfico que se llama Cashual Records, para seguir jodiendo con el nombre. Y en 1992, lanzó el sencillo Brighter Days, junto a The J, que llegó al número 2 de la lista de Billboard, Hot Dance Music o Club Play. Billboard siempre tiene esa cosa de empezar a segmentarse en mil listas. La lista del rock, la lista de, no sé, The Dead Action de Gracias, la lista de Navidad, la lista de los 40. Está hecha para eso. Y también está lo que se ha pasado en los clubes. Así que, en esa lista en particular, está el número 2. Exactamente. Al año siguiente, fundió, 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 sí, sí, fundió. Fundó otro sello llamado Relief Records, en el que editó trabajos de otros artistas del género, como DJ Snake, Gemini's and Paul Johnson, que murió hace poquito, si no me equivoco, Paul Johnson. En 1995, comenzó a producir bajo el nombre de Green Velvet. El nombre de Green Velvet nació en un comentario muy chistoso, del padre de su novia, que se refirió a su sonido como música de terciopelo. Siempre está con el tema del cashmere, terciopelo, ¿no? Lo es textil de poder. Totalmente. Junto con eso, el corte de pelo mojauk verde dieron como resultado su nombre de Green Velvet, obviamente. Ese mismo año lanzó el sencillo Flash, el cual yo conocí ese disco también. Que llegó a la cima de las listas Billboard Dance Club, como decía Gonzalo, porque es una lista de los clubes. A partir de entonces, Jones continuó editando música y le dio su primer álbum de estudio, Constant Chaos, en 1999. Seguido de varios trabajos más a lo largo de los años. Además, en 2014, saltamos en el 99 de 2014, formó dúo con Get Real junto a Claude Van Stroke. ¿Saben quién es Claude Van Stroke? Capaz que no saben un carajo quién es, pero es el que hizo Barramp. Un tema que pasé muchos años. Es un clásico de Seth de Jon cuando en día tranquilo. Hablando de Flash, aparte de ser un sencillo, le encantó a todo el mundo porque tenía la voz de él. Porque tenemos el disco, obviamente. Y les vamos a mostrar el disco. Este es un disco que tiene el original y los remixes. Un disco doble. Así que bueno, se los vamos a saltar. Vamos a sacar uno para ver. Voy a sacar la caja porque la caja, aunque no parezca, está muy buena la caja. No sé si te enfoco o no, pero espero que puedan verla. Y está Timo Más, aparte. Está Timo Más y dañete en Aglia. La Timo Más es la remezcla que todo el mundo pasa. No sé si lo van a ver, pero por ejemplo acá tienen en los sellitos, vamos a mostrarlo también. El F-111, que en realidad el F-111 es un sello de Warner Brothers, pero venden los discos de Relief Records. Licencias. Licencias. Un día hablaremos de eso, pero mucho más adelante. Y este es uno de los que tenemos en la disquería. Y yo tengo uno en mi poder. La tenemos mientras no se lo lleven ustedes. Yo tengo uno que me lo regaló Sergio, en Argentina. Tú estabas de ese día. Tenemos uno de reserva y voy a cortar la venta. Si van un día a ver los videos que tenemos de entrevistas, tenemos uno cuando fuimos a Argentina. Que no sé qué carajo fuimos a hacer ahí. Bueno, no importa. Mutec. La mayor revista fue el Mutec. El último antes de la pandemia. Exactamente. Y nos fuimos a la disquería de vinilos de Sergio, un amigo nuestro. Y me terminó regalando, en medio de la entrevista, sin yo esperarlo. Una ofrenda. Me vio reelogiarlo de rabillo de ojo. Y dije, Green Velvet. Y lo comenté a Gonzalo. Y el motherfucker saca el disco, después se lo quise devolver. Y me dijo, no, no, es tuyo, es tuyo. Mírenlo. Así que bueno. Continuemos con la historia de Green Velvet. Vamos a ver qué pasa. Bueno. En su vida personal, Green Velvet se convirtió en un cristiano renacido. Después de un episodio por el año 2006. Esto lo publicó en su MySpace, que era popular en el mundo. Popular. Bueno, donde había tenido una sobredosis de una gran cantidad de hongos sinógenos, marihuana y GHB. Eso lo llevó a una experiencia bastante desagradable. Y bueno, ahí las dejó. Las dejó y bueno. Esperemos. Esperemos que haya perdido esa lección. Igual, con el alcohol todavía le dan los festivales. Se lo ve bastante generoso dándole las copas. Pero bueno. Este tipo de chismes se encuentra en internet. Y otra cosa que habrán encontrado en internet es nuestro sitio web vitaminadjays.com Donde podés ver todas las novedades sobre nuestros videos, nuestros eventos, todo el catálogo de la tienda de discos. Todo lo que está ahí. Todo lo que hacemos está ahí. Todo lo que pasa en nuestras redes sociales están todas. Y bueno, todo vitaminadjays en un solo lugar. Así que recuerden vitaminadjays.com Y bueno, ahí se entiende todos los chismes y lo que tenemos. No se olviden. Continuemos. Bueno. Su opinión sobre las drogas. ¿Qué opina Gonzalo sobre las drogas? ¿Qué opina sobre las drogas? Ahora Green Velvet. No lo hagan. Fabriquen las opinas. Haz tu propia competencia. Claro. Por lo menos el control de calidad está espectacular. Bueno, Green Velvet habla en entrevistas y demás de cómo en algunas de sus canciones, como por ejemplo La La Land, habla sobre drogas de manera sarcástica. Sin embargo, le asegura que no está advirtiendo sobre efectos de las drogas. Claro que no. Sino que está explicando su punto de vista como artista. que ha estado en una escena durante mucho tiempo. Se refiere a un tiempo en el que la música era lo más importante y la gente se movió por el amor a la música. Green Velvet se da cuenta de que muchos jóvenes y jóvenes abusan de las drogas en las fiestas de música electrónica. Por lo que quiero hacerles ver la felicidad, que la felicidad no se encuentra en las drogas, sino en la vida real. Está bien. ¡Está bien! Vamos a ver sobre las... Sobre todo contamos La La Land. Sí, obviamente. Hablemos de las perspectivas sobre la escena del house en Chicago. Green Velvet nos habla sobre... Todo esto lo sacamos de una entrevista. Sí, estuvimos viendo entrevistas como Gonzalo hace el research y bueno, sacamos unas cuantas cositas lindas. Green Velvet nos habla sobre la escena house en Chicago. Y obviamente hablando sobre que está en un momento de transformación y de expectación. Aunque el estilo de música electrónica no es tan popular como antes. Aún hay fiestas de house en la ciudad. Se refiere a estos momentos como una especie de vuelta al underground. Pero no de manera despectiva. Ya que el movimiento ha sido muy grande y ahora están empezando de nuevo con una perspectiva diferente. ¿Cuándo colaboró este hombre, Gonzalo de Angelo? Bueno, ha hecho montones de colaboraciones y remixes. Pero entre lo más reciente, para no hablar de la historia antigua. Vamos a hablar de cuando estuvo colaborando hace muy poquitito. En un tema que se llama Simulator. Que es una colaboración entre Adam Beyer y él mismo. Entonces Simulator fue una composición que Adam empezó en el 2019. Se toma su tiempo Adam Beyer, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que la empecé en el 2019. Y en algún momento, pasó algunos años desarrollándolo. Hasta que se dio cuenta que se parecía al tema de Green Velvet, Destination Unknown. Exactamente. Fue entonces como un paso obvio llamar a Green Velvet para invitarlo a trabajar con él. Obvio. Sí, sí se notan en este proyecto los sonidos, los efectos típicos y la voz de Green Velvet que le pone el toque de distensión, digamos. Lo distingue y dice, ah, es Green Velvet y no se pierde como un tema de los miles que hay de Tecno. Así que, bueno, ese es el carácter marcado. Simulator se estrenó para streaming y descarga el 21 de abril de este año, 2023. Y, bueno, como también una edición limitada en vinilos, en discos de vinilos de color verde-neón. Lo cual es muy significativo porque es un color que usa en el Mohawk el color verde-neón. Así que, bueno. Edición limitada. Adam, Adam, se toma los años, dice, mira, hágate hasta las manos, pero vamos de a poco y track. Le metemos a ese track. Una olimpiada, cuatro años. Bueno, para terminar el día, obviamente, bueno, queremos agradecer a todos los suscriptores. Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer, Gonzalo? Suscribirse al canal y, por supuesto, si no se han suscrito al canal, bueno, colaboren gratis con los proyectos de cómo. Compartir este video con amigos y amigas, dale un like y también suscríbete al canal con el botón garantizo de suscribir para que te lleguen las notificaciones de cada video nuevo, no te perdés ninguno. Y ya de paso podés opinar sobre los temas calientes que vamos a seguir tirando durante estos meses, incluido. Cuando lleguemos al D-D-Page Mode, madre mía. Madre mía. Así que, chiquilines, no sé bien, pasen bien todo y, bueno, síganos en la página y todo eso. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!